Sí, efectivamente hemos tenido harta actividad durante estos días, hoy día en particular por las altas temperaturas que tenemos en la región. Hemos tenido ya siete incendios durante lo que va de la jornada, los cuales se mantienen todos activos en la comuna de Victoria y en la comuna de Caragua. Bueno, ha sido una temporada compleja, como bien hemos conversado en otras oportunidades, tenemos una superficie importante de afectación de más de 21.000 hectáreas tenemos a la fecha, con 700 incendios lo que va corrido a la temporada. Alguien me preguntaba que se ha visto que se ha visto pocos incendios, a lo mejor aquí en Temujo, aquí en Cautín, sí, pero esto se ha concentrado principalmente en la provincia de Mayeco. Esta temporada hemos tenido grandes incendios, como usted viendo sabe, en la comuna de Los Sauces, ahí hay una foto que lo muestra, Los Sauces de Angol, con 12.000 hectáreas afectadas. Pero ha sido una temporada compleja, por la situación, por las altas temperaturas, por el viento que tenemos, hoy día tenemos en esta temporada preventiva también, el tema de posibilidades de rayos que nos preocupa mucho, estos incendios de cordillera que son tan complicados de combatir y de poderlos controlar. Pero es la situación que estamos haciendo campaña de prevención en todos lados para poder evitar que se produzcan incendios. Porque aquí uno sabe dónde empieza el incendio y nunca, dónde termina y se daña, no solamente la vegetación, sino también los bienes hasta la vía de las personas que pueden verse afectadas con el tema de los incendios forestales. Director, ¿cuál es el catástrofe que hacemos hoy de los incendios? ¿Cuántos incendios en la región se mantienen activos, se están combatiendo por las brigadas forestales? O sea, en este minuto hay dos incendios. En este minuto tenemos dos incendios forestales, como les decía, en Victoria y en Caragua. Ellos están siendo atendidos por bomberos, principalmente, de ambas comunas, y esperamos que en el transcurso de la tarde ya los tengamos contenidos y controlados. Los incendios grandes los tuvimos en la mañana, nos pudimos atender de buena manera, con una buena coordinación. Solamente tenemos estos dos, así que estamos, ojalá que se mantenga el número también de estos incendios y no aumente durante la jornada o durante el resto de la jornada y el día de mañana que se nos viene con temperaturas altísimas en la Araucanía. ¿Estas quemas de pastizales, director, son consideradas también incendios forestales? Se lo pregunto porque todos los días uno ve en estas cuentas de emergencias que hay en nuestra región, todos los días hay por lo menos cinco quemas de pastizales, que significa ocupar a bomberos en el combate de estas quemas, descuidando eventualmente otras situaciones de emergencia. Sí, mire, bueno, hoy día está suspendida todas las quemas agrícolas y forestales, así que cualquier humo que se vea, cualquier quema que uno detecte, es algo ilegal. Y eso está penado por ley, está penado hasta con cárcel. Provocar un incendio forestal tiene pena bastante fuerte, y como les decía, puede llegar a ser pena de cárcel en Choché hasta 20 años. O sea, sí, bomberos hacen una tremenda labor, hacen una tremenda labor en la zona de interfaz, en el apoyo a estos incendios que se generan en las tardes principalmente, pero, como les digo, las quemas es bueno difundir lo que están suspendidas en la región de Araucanía hasta un nuevo aviso. Perfecto, suspensión de quemas, entonces, en la región hasta un nuevo aviso, más aún cuando estamos en la delta temprana preventiva, precisamente producto de incendios forestales, ¿verdad, director? Sí, exactamente, por lo mismo, porque están dadas las condiciones como para poder cualquier fogata o cigarrillo que caiga en un terreno que está reseco, fácilmente se propaga y está la vegetación muy susceptible para la propagación del incendio forestal. Por eso estos días, sobre todo mañana, es un día clave, es un día importante porque vamos a tener sobre 33 grados, ¿cierto?, en Angolso, cercano a los 35, de evitar hacer fuego de cualquier manera, digamos, ya en el campo, en los paseos que la gente que nos está visitando nos ayuda a proteger nuestra región de Araucanía. Tenemos que mantener nuestra región tan hermosa en las condiciones que están. Así que, y cualquier humo que vean, por favor, infórmenos al 130 para poder atenderlo con prontitud. Mientras más pronto lleguemos a atacar un incendio, no se nos transforma en un problema posterior. Hablemos entonces, director, ya que mañana vamos a tener un día complejo. De hecho, la información que tenemos de Meteo Domínica, que vamos a revisar más adelante, nosotros tenemos nuestro propio centro meteorológico, director, que se llama Meteo Domínicas, que se ubica ahí en el Liceo Madres Domínicas de Pitrufquén. Entonces, ellos nos indican que para mañana, por ejemplo, Angol va a tener 34 grados, que sería la temperatura más alta en la región de Araucanía. Por lo tanto, ya lo mencionaba usted, condiciones propicias para la propagación de incendios forestales, altas temperaturas, viento y baja humedad, ¿verdad? Claro, están dadas las condiciones. Y bueno, los incendios hay que insistir, los incendios son provocados por las personas. Y eso es así, o sea, las especies por sí solas no se prenden, no generan incendios, sino hay algo que gatille estos incendios forestales. Y allí, bueno, siempre hablamos del 97%, 99% que son provocados por personas, ya sea por descuido, inteligencia o intencionalidad, en provocar incendios forestales en esta región que ha ido subiendo lamentablemente. Por eso el llamado a la comunidad y a la zona rural, sobre todo a las personas que van, que tomen todas las precauciones y las medidas, porque en estos días está compleja la situación meteorológica acá en la zona, digamos, con la alta temperatura. Sí, nos señalan, para especificar más de Meteodomínicas, esta condición de baja humedad en torno al 20%, que acompañada con la temperatura sobre los 30 grados y rachas de viento en torno a los 30 kilómetros por hora, aumentan entonces el riesgo de incendios forestales, principalmente en Mayeco. Director, ¿cómo prevenimos un incendio forestal? ¿Cómo prevenimos un incendio forestal? Bueno, sobre todo la gente que vive en el campo es tomar, es la autoprotección. Eso hemos insistido mucho que tenemos que autoprotegerlo, para, en caso de, poder estar preparado para que no nos afecte a nuestra propiedad, a nuestra casa, a nuestra vida. O sea, de poder limpiar, hacer un cortafuego alrededor de nuestra casa, medidas tan sencillas como poder limpiar las canaletas, ya, de pasto o lo que tenga, o de hojas, porque se generan con las pavesas, cuando saltan estas chispas, hemos tenido varios incendios en casas que se provocan por ese, por no tener limpias nuestras canaletas, de repente uno las limpia en invierno, ¿cierto? Estamos acostumbrados a limpiarla cuando se nos viene la lluvia, pero también en verano tomemos esas medidas de prevención para evitar dañar nuestra propiedad, dañar nuestra infraestructura que tenemos en el campo. Es evitar hacer fuego, digamos. Bueno, el fuego sirve para muchas actividades también benéficas, beneficiosas, pero hay que tomar todas las medidas de prevención. Hacer cortafuegos, si queremos, cuando ya se registran, se pueden registrar las quemas, hacer buenos cortafuegos, tener gente en el campo, tener agua disponible en caso de, ya, para poder atender una emergencia pequeña que se pueda producir y no se transforme en un incendio forestal. Julio Figueroa, director regional de CONAF en este balance de incendios forestales en nuestra Araucanía. Muchísimas gracias, director, que tenga buena tarde. Muchas gracias a usted, gracias por la atención y poder difundir estas medidas de prevención. Se lo agradecería porque realmente mañana tenemos un día complejo. Muchas gracias. Vamos a insistir con eso, tenemos programas de más mañana en la mañana, de 12 a 14, así que vamos a aprovechar de pegar la repasada, director. Ya, que estemos bien. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes.